los gráficos anticipaban subidas en las bolsas europeas y eso es lo que estamos viendo este lunes rebote la clave está en saber si va a ser un rebote para continuar subiendo o si estamos cogiendo fuerza hacia arriba para luego caer con más intensidad de momento lo único que les podemos decir es que este lunes estamos rebotando con ganas que el ibex 35 sube ahora un 1,5 por ciento y que escala claramente por encima de los 8.800 puntos las otras dos bolsas europeas que más suben son también los dos índices del viejo continente que más caen en el año el futsimit italiano que se revaloriza ahora un 2,6 por ciento y la bolsa alemana que sube en estos momentos un 2 por ciento respecto a italia hay que decir que finalmente standard and poor's el viernes pasado optó por una rebaja de la perspectiva de la nota pero mantuvo sin cambios la calificación de la deuda del país lo cual en cierta medida se está celebrando hoy en italia la prima de riesgo italiana cae a estas horas alrededor de un 4 por ciento y se sitúa por debajo de los 300 puntos básicos en cuanto a la jornada aquí en españa hay dos protagonistas claros en primer lugar tenemos que hablar de banquia que ahora mismo está cayendo un 3 por ciento que ha llegado a ceder más de un 5 por ciento tras ganar hasta septiembre 744 millones de euros los analistas en principio valoran positivamente estos resultados pero la entidad está viviendo hoy una jornada de recogida de beneficios además tenemos que hablar del otro protagonista que es grifos que podemos decir que ha dejado en evidencia a los analistas algunos anticipaban resultados decepcionantes en su estudio del alzheimer anunciaba novedades este sábado en el congreso de barcelona en un congreso sobre alzheimer y finalmente son novedades positivas la compañía ha tardado en empezar a cotizar no lo ha hecho hasta aproximadamente las 10 de la mañana disparándose un 14 por ciento y a estas horas sube alrededor de un 9 por ciento más cosas destacadas en la jornada pues tenemos que hablar del mercado continuo del rebote en varias de esas compañías que se desplomaron el viernes pasado después de que se fijara el nuevo de que entraran vigor mejor dicho el nuevo límite de cotización en 0,0001 euros rebote en compañías como en avengoa eso sí tibio en el caso de las acciones de clase b o en compañías como urbas en cuanto a los futuros de eeuu pues en estos momentos tenemos subidas en torno al 0 8 1 por ciento vamos a ver qué tal las cosas hoy al otro lado del atlántico la semana pasada fue complicada ayer veremos a ver cómo arranca esta